¡Gracias! Acá te hago la misma pregunta y cada vez estamos peor, Roberto. ¿Cómo salimos de este entrampamiento en el que estamos, el cual ya está tomando ribetes cada día más complicados? ¿Qué están esperando? ¿Van a encarcelar a la nana de las hijas de Keiko Fujimori para buscar justicia, buscar no sé qué cosa? Yo no sé, esto está agarrando un clima cada día más complicado que, fuera de lo anecdótico, hace que la crisis política se sentúe. Mire, yo desde un inicio con el tema de la detención de Nadine Heredia y de Antumala, manifesté que esos tipos de detenciones preventivos o preliminares tenían que tener un buen respaldo para poderlos aplicar. Pero creo que tanto con Nadine como con Keiko Fujimori han cometido un exceso. Creo que están abusando del derecho. Y lo más paradójico que son estos cambios radicales en aplicar este tipo de detención preliminar y después preventiva, ha sido variado en los últimos meses por el gobierno y aprobado por la mayoría de fuerzas populares. En otras palabras, ha sido la bancada de la propia Keiko que se ha aplicado estas drásticas o estas extremas medidas en contra de, obviamente, de todos los actos criminales, organizaciones criminales. Ahora, calificar a Fuerza Popular como una organización criminal, obviamente tiene que haber pruebas contundentes y no simplemente, ya la mente he dicho. Hasta el momento, las pruebas que se han mostrado hasta el momento no son contundentes y creo que tenemos que priorizar la presunción de inocencia que contempla la Constitución. Con esto no estoy diciendo que es inocente, lo que estoy diciendo es que hay que respetar el debido proceso. Correcto, pero de la misma manera la bancada tipo gato panza arriba se está defendiendo, salen los blindajes a Becerril, los blindajes a Chávarri, o sea, todo está muy politizado, no son inocentes, no son cojitos, no tienen el poder del Parlamento. Roberto, ¿tú sientes que hay un intento golpista del presidente de cerrar el Parlamento en ese momento? ¿O no? ¿O es una exageración? Definitivamente, definitivamente las acciones de las últimas semanas del presidente no han sido acciones, digamos, democráticas, porque se ha mostrado con muchas intervenciones hacia instituciones autónomas como es el Congreso de la República y como es el Poder Judicial. Porque imagínese pues Donald Trump, que ahorita viene siendo investigado en los Estados Unidos y cuyo abogado ya está preso por haber recibido dinero ilegal. Imagínese que él salga y manifieste que cambien a Ciudad de la Nación, inmediatamente va a cabo al día siguiente. Entonces, nosotros en aras de la democracia, en aras de mantener un sistema que no será el perfecto, pero es mucho mejor, enormemente mejor que vivir en dictaduras y en autocracias, entonces tenemos que defender el sistema. Y creo que el presidente tiene la oportunidad en estos momentos de mostrarse como un verdadero demócrata y respetar las instituciones. Ahora, con el tema del Poder Judicial, tenemos al sector Chavarri como jefe del Ministerio Público. La acusación que hay contra él es haber negado una llamada telefónica, que es tan igual como cuando el presidente negó la reunión con Keiko. Por eso lo vamos a destituir. Esa es una falta constitucional. Ahora, otro argumento. El Consejo Nacional de la Magistratura que hemos expulsado recientemente fue quien eligió. ¿Quién eligió a Pablo Sánchez? ¿No fue el mismo Consejo Nacional de la Magistratura y todos se quedaron callados, lo que ahora señalan? Entonces, aquí hay que medir con la misma vara a todos. Queremos saber la realidad, queremos saber la verdad, pero de una manera integral, para todos. Queremos que caiga todo el peso de la ley a los responsables que han permitido el mayor robo de todas las historias republicanas, porque lo que ha robado Odebrecht en complicidad, no solamente con políticos, con empresarios, abogados, estudios de abogados, periodistas, etcétera, no tienen nombre. Y lo vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras futuras generaciones. Entonces, eso lleva a que en estos momentos nadie tiene corona, todos tienen que ser investigados. Y si se puede comprobar fehacientemente, contundentemente, que han recibido dinero, como ya se ha demostrado en el caso de Susana Villarán y de Alejandro Toledo, pues deberían estar presos y con todo el peso en la ley. Uno está suelto y la otra está pasando piola. Bueno, Roberto, muchas gracias y como siempre, esta es tu casa y bienvenido cuando tengas así decidido estar con nosotros. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.